¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y todo bien espectacular Espectacular Bienvenidos a otro hermoso y fantástico video No de tu culo con mi video, sino con toda la gente de Twitch Viéndote y saludándote para ver el nuevo gameplay de WENWACHI Me sirve si Vamos a verlo nomás ahora a un loquito que está top 10 de la ladder del rango norteamericano Top 10 de Challenger Probando, probando porque le pinta Y ya estoy top 10, voy a probar WENWEN en top Me chupa todo un huevo Y está muy bueno el gameplay Por favor no te olvides de suscribirte y poner me gusta Vamos directamente a lo que nos compite y a lo que nos interesa Voy a esconder los resultados de las partidas obviamente acá Para que no puedas ver el resultado de la partida Tienes 1170 puntos de liga Fijate que juega con Jace, Renekton, Irelia, Sila, Fiora Si el chavo juega bastante todo, o sea realmente con de todo y con de todo muy bien Hiper Synchronous No te podías llamar Roberto, la concha de tu madre Mira el nombre que te pone boludo Te llamaré Lisa Jr. Hey muchas gracias por suscribirte Nico-san, gracias por suscribirte Che vamos a ver el gameplay de WENWEN, vamos a la buena, vamos a la buenarda A la buenarda, buenarda Si señor, va a salir con TP y con flash Obviamente jugándola en top, conquistador, triunfo, leyenda de celeridad Última batalla, coraza de huesos, inquebrantable Mira para tener más tenacidad en contra del CC en general Y va a salir con attack speed, AP y armadura Recordemos que Wen es un campeón de daño mágico Y va a estar jugando en contra de una Sejuani En la top lane, interesante Bueno, un pick que se vio mucho también en China Pues en la re banca, te pega una locura Veamos cómo puede llegar a defenderse Wen Seguimos nomás en el video, entre tu culo y mi video Un espectáculo, bueno, como decíamos La Wen, Challenger, una fucking locura Veamos cómo puede llegar a hacerla rendir Yo la verdad que tenía el personaje como que era una poronga Atada, cósmica, realmente no creo que rinda mucho Seguimos nomás, como decía Wen No me parece realmente un personaje bastante relevante Yo a lo personal, después de tener la reunión con Riot Cuando nos mostraron la campeona Sentía que no tenía mucho sentido de split pusher, de top laner Jungla quizá limpia rápido, de mid laner puede llegar a tener utilidad Puede llegar a discutir eso Pero bueno, habrá que esperar y habrá que ver nomás Parece que no le va a dar leash al rumble jungla Que se va a coger nomás, fantástico Y arranca en la top lane contra Seguani Bueno, Wen está especializada realmente en enfrentar a tanques O sea, es como una especie de Silas con utilidad Pero con menos utilidad que Silas Es como extraño realmente Fíjate que la pasiva va cargando los puntitos Muchas gracias por suscribirte, Trades Gracias por los siete meses Y en el momento que carga toda la barra violeta Tira seis tijeretazos con la Q Y a la mitad de la Q en el centro perfecto Hace daño verdadero Hace un daño hermoso Pero fíjate, todo lo que le salta a la cara Le perjudica bastante Y por ahora no parece un buen comienzo realmente Para el Hyper Synchronous Es ese nombre, la concha de tu madre También curioso que haya arrancado con sello oscuro Y directamente la poción recargable Si el personaje hubiera sido de daño físico Yo creo que hubiera sido bastante mejor realmente Que de AP Pero bueno, tradea de lo lindo Tradea bastante bien No hay mucho drama en ese sentido Dejame ver las habilidades La Eda Attack Speed Es un dash más cortito que la Q de Fiora Si querés saber Pero está bueno para tradear La W ya sabemos lo que hace Básicamente te hace vulnerable Cualquier cosa que esté fuera del círculo Que te trate de pegar Sea CC, daño, lo que venga Pero lo que esté adentro del círculo Te puede hacer daño Te puede pegar y te puede cesear Y te da más resistencias Ahí se le acaba de subir a la W Lo que veo sí que es muy Maná hambrienta ¿Me entendés? O sea quema muchísimo Va a tratar de hacer un cheat a recal Ahora En este momento Para tratar de volver rápido A línea con un ítem de ventaja El Darius jungla en la botlane Dardoch jugando Jungla de dignitas Jugando Darius Lindo ver realmente Tantos jugadores Ojo con el TP de nomás En la bote Y se empieza a dar más A nomás con el Darius Parece que lo va a terminar matando Primera sangre nomás Para el rumble Fue un buen TP Aprovechando la frío Que tuvo por el cheat a recal Que hizo Y de pushar al principio De la línea Muy interesante La Q siempre siento Que tiene el rango Muy cortito Fíjate que ahí hubiera pegado Pero se quedó Una pendejésima De pegarle A la Kaisa Sale nomás Anillo de Doran Sello oscuro Las dos pociones Guardé control Tranca Y arranca con la E Obviamente Para llegar más rápido A destino Lo malo es que ahora La Sequani va a tener Ventaja de TP en línea Kalista mid Boludo Que hiciste ¿Qué estoy viendo? Boludo ¿Qué hiciste meta amigo? Nocturne mid Contra Kalista mid ¿Qué carajo chabón? ¿Qué hiciste man? O sea que Hay días que Que me pregunto ¿Qué juego estoy jugando? Boludo Porque como que Me quedé en el tiempo La R7 autoataques Ya te diste cuenta De eso Parte fundamental De su hit de habilidades Se maxea Q Normalmente Después la E Después la W En ese orden Normalmente Veremos cómo juega El muchacho Le va a permampullar A la Sejuani Parece que no tiene Muchas ganas De enfrentarlo tampoco La chancha tanquea Demasiado realmente Y no farmea muy bien Bajo torre Quiere complicarle Un poco la vida Farmeando Y teniendo prio Para rotar Y ganar visión Si señor Su walsito rojo Ahí es clave Muchas veces La gente no se da cuenta De eso Ahí da muy buena Información Más que ponerlo acá Porque acá Después Dependiendo cómo Se maneja la wave Te lo termina rompiendo El top lane a rival Muy buen ardo Sigue presionándola A Sejuani Pega rico la Q Cuando la carga El tema es que Tiene que estar Mano a mano Por ejemplo Personajes que le ganan A Gwen Es cualquier cosa Que tenga un dash Y que sea un peleador Que aguante Digamos en el sentido De que pueda pelear Constantemente Como por decirte Por ejemplo Una Irelia Una Fiora Un Jax Un Renekton Cualquier cosa Que esté en meta Hoy por hoy Le rompe la cara Pero Habrá que esperar Y habrá que ver Y tener más data E información Capaz que hay muy buenos Jugadores Que hacen rendir El campeón Pasa que lo que se siente Con el champ Es que es Un champ muy situacional Realmente No es para piquear En cualquier lado O blind piquear Es una respuesta En general Bueno Se encuentra Nomás en Knock Uy chabón Ok La calista Lo revienta La chancha Tiró a TP bot Nomás Gwen parece que iba a recalear Pero al final Pingió el recal Se quedó nomás en línea La chancha tirando a TP bot El timing no fue bueno Ahora le va a permitir Dos placas a Gwen Normalmente Digamos Lo que por lo menos Nos ha dicho Riot En la reunión que tuvimos Entre mi culo y tu cañón Es El hecho de que se juega Siempre conquistador Se ha probado Hacer una build Off tank Pero normalmente Es conquistador Se juega Agrietador También De ítems Sea diente de Nashor También Attack speed Lógicamente Y sustain AP O sea el chiste Para poder expliquear Tranquilo Acá está Mirada absorbente Creo que se llamaba El ítem 20 AP 250 de vida Y omnivampirismo Obviamente Para sacar Agrietador Que es el ítem core De Gwen Ya veremos Igual Yo prefiero Realmente Verla más de mid laner Que de top laner De top laner Siento que La vas a poder sacar Muy pocas veces Y que no te rompan el culo ¿Por qué te digo esto? Porque jugás contra Una Sejuani Y normalmente No enfrentás a Sejuani En top laner Entonces como que No es un matchup En el cual vos puedas Sacar mucha data Ponelo contra un Jax Contra un Darius Contra no sé Una Fiora Una Riven Un Jax Un Darius Repetido Cosa de que Ver Por ejemplo Nos ha dicho Riot Inclusive También Que es muy buena Enfrentando a Atrox Entrades cortos Y esquivando sus habilidades Lo caga palos a Atrox Yo tengo mis dudas La verdad Pero bueno Habrá que esperar Y habrá que ver Campeón nuevo Si tiene muy bajo winrate Probablemente Riot Lo primero que haga Va a ser bufearla Yo creo que la Q Tiene muy poco rango Y tiene muy poco daño O sea El sustain que tiene Es bastante precario O sea Defender de agrietador Para que el campeón ande La verdad que no me parece bueno Si fuera D Insisto Para mi el campeón Sería perfecto Pero bueno No todo se puede Riot quería ser Un campeón AP Para top play Ah otra cosa Que no conté Si la E Impacta Contra un objetivo Campeón Lo que sea O minion Se renueva El CD De la habilidad Por 4 segundos Llega al punto En el cual En el late game Que la podes tener Cada 3 segundos Si impactas Contra un objetivo Con la E Parmea bastante bien De hecho La verdad que no le tenía Tanta fe Tenía que esperar A ver a algún challenger Jugar realmente Me sorprende Tipo la O sea Obviamente son challenger Pero me sorprende Tipo la capacidad De adaptabilidad Que tienen Para agarrar un campeón nuevo Y en 3 partidas Ya parece que no sé Los cubasen Hace 20 años Increíble ¡Olé! Ah igual me parece Que se recaudó muriendo O sea Rip ¿Qué hace la llana? ¡Ay! 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 La concha de tu hermana Bueno Sejuani sigue rotando Deja que buena escale No le tiene mucho respeto El personaje Yo tampoco la verdad Tipo Evidentemente Sejuani no quiere saber nada Con la tope A lo sumo que venga Darius Que ahora está rotando No puede sacar la placa Se va a quedar ¿Eh? Ahora se le viene El 1v2 Se le viene en la noche ¿Me va? Sí Y los vio venir Y los vio venir Vamos a ver si va a usar la R ahora La R Primer R W Más resistencias La Q Tercer R Y la matar Y ahí tenés Lo que yo te venía explicando Y venía diciendo Y diciendo Cualquier cosa que te salte a la cara Y eso que tiene Ventaja de CS Ventaja de placa Ventaja de ítem El problema El problema Del champ Es que el único tipo de CC Que tiene Está en la R Y la R Tarda una banda de tiempo En canalizar Y no parece que pega una mierda Ese es el drama Boludo Da slow Sí Pero hasta ahí no más Le pega un carajo La R Me hace acordar A la vieja R De la vieja Irelia La agarra mal parado No Parece que va a morir Otra vez Sí señor Testeando límites Hasta el punto de perder La paciencia y la cordura Se fidió el Darius Mamita Esto pinta muy mal Para el equipo de Gwen Agathen es Una muy buena razón Por la cual No piquear el personaje Evidentemente Ni un challenger Que tenga cancha Con el personaje O que lo entienda rápido Le puede sacar Todo el provecho todavía Y falta mucho tiempo Para que la gente Se acostumbre a jugar Con el campeón Elegir correctamente Runas Elegir las builds Porque una cosa Es lo que dice Riot ¿Me entendés? Con respecto al tema De runas Y bla 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 Y otra cosa Es lo que la gente Descubre que es lo mejor ¿Me entendés? Va a llegar un punto En el que nos van a decir No al final Gwen Se juega con lluvia De espadas Y que se yo Y bla 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 Y es para darte un beso Etcétera Y probablemente Con el bajo winrate Que va a tener Porque mucha gente Va a querer probarla En ranked Porque así de terroristas son La van a bufear Y le hace falta Un buffo Así que jueguenla Tranquilo Pierdan LP Así Riot Te abufea Que se yo Total No me van a hacer caso Lo que yo diga Si yo le digo Que no lo jueguen La van a jugar Si te digo que lo jueguen No la vas a jugar Así Sé lo que quieras Estamos haciendo La E de segunda Gracias a Juan Ella está con su item Terminado Mítico Gwen todavía No tiene agretador Ah Otra cosa Que me olvidé mencionar Las resistencias De la W De Gwen Escalan con AP Es decir Que haces full AP La resistencia Que te da la W Te da más AP O sea más Eh Resistencia Dependiendo cuánto AP tengas Ey Pega bastante Eh Uh Casi Tema de sustain Estamos en la B Pero casi 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 Bueno Es una Sejuani ¿No? Estamos hablando ¿No? Si le incrementaron La velocidad Del proyectil De la R Y el cooldown Entre R y R Estaría bastante bueno Pero hay que tener en cuenta Que es una Sejuani Que le sacó 30 de farm Le sacó placas Y sobre Extend a Drede Para pelear contra Darius Y Sejuani Y no se la pudo bancar Bueno Chau Saya Uy La Sejuani Que molesta La chancha Mira eso Bueno Ya tiene agritador Y tiene botas De acero Revestido Las Tabi Que no se porque Les cambiaron el nombre A mi me encantaban Las Tabi Que raro Que alista A mi no estoy Acostumbrado Realmente Se muere la Sejuani Ahí viene Nuestro querido Ternonista Con Gwen Bueno La W se reposiciona Si no hay cooldown Entre R y R Tipo Se siente como Que hubiera un cooldown Porque tipo Demora mucho En largar la primera La segunda La tercera Demora una banda O sea No se si El este Spameando Las habilidades Constantemente O las va tirando De a poquito Pero por lo menos Yo siento que va Como que las va Largando Claro Tenia que meter Un autoataque Para volver a castear La R Entonces si Hay una especie De enfriamiento Boludo La medida Que no hay cooldown Que las puede tirar Las tres cooldown Ahí va la R Básico R Básico R Q Básico Bueno No está mal No está mal No está mal Lo malo de esto Es que ahora Se empezó a recuperar Y todo el mundo Va a empezar a jugar Gwen En el momento En el que estés viendo Este video No sé cuando se suba Lo estoy grabando El 16 de abril En el momento En el que estés viendo Este video Hacete un favor Apenas veas este video Bania Gwen Bania Gwen amigo Te van a trolear Boludo Por más que la prepiquen Baniasela a la mierda Ups Me equivoqué Quise banear a A Gnar A A Otro campeón con G Gunplank Graves Quise banear Mala mía No me da Miedo el personaje ¿Me entendés? O sea Me da miedo Que te troleen Con el personaje Ese es el problema Boludo Ups ¿Sabés cuál es el drama? Cuando sale un campeón Nuevo man Y tenés que banearlo Porque sabés que te van A cagar trolleando Con el champ nuevo Porque lo van a probar En rank Y te van a trollear Quedan open Un montón de campeones Fuertes Que normalmente vos Dedicarías un ban Para ellos Ole Vamos a la W Gana resistencias La Q De nuevo Contra 3 Aguanta un montón Se cura bastante Bueno 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 What the fuck Ah Ah Era la R De la llana Ya me parecía Ya me parecía Igual aguantó bastante Te digo Es como una mezcla De Princesa de Disney Y Y Tim Burton El extraño mundo De Jack Es como Es como O Coraline Es una mezcla así De Media extraña Una princesa emo Mira rara Como Alicia En el país De las maravillas Pero por alguna razón El país De las maravillas Es la china Comunista Dios sabe por qué Pero bueno Lo van a resetear Todos Bien Denasher De segundo ítem Y se va a habilitar Mejai Mirá vos Ya está Dos ítem Obviamente Si no limpiase rápido La oleada El campeón Sería una mierda Y está bastante fit Tiene un buen farm Releó bastante bien Sacó muchas placas También Mira la diferencia De oro Le saca 3500 de oro A las escuas animal Insisto O sea Hay que ver O sea Hay que esperar Y ver Qué onda Porque Ahí el rumble Se hubiera dio FK Si esto fuera Las Hay que esperar Y ver qué onda Porque honestamente Quiero ver Contra una Fiora Una Riven Un Jax Un Darius Morde quizá Le gana fácil O sea Buena morde Pero quiero ver El mano a mano Contra un Bruiser Bruiser en serio No sé Es Juari Es cualquier cosa Chupamos un huevo Todo bien Le dan utilidad Lo que voy a quedar Pero no es lo mismo Sobre todo Contra matchups Rango Supongo Supongo que sería Lo mejor Con L También me gustaría Verla con fase veloz No con un quitado Para hacer trades cortos Kitear Rango con la E nomás W Poner la primera R Ejecuta el Darius A ver quién quiere más Virevica Sí señor Segunda R Tercer R Oh 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 No What Qué Bueno Reitero No jueguen Wenn Lo hace ver fácil No es fácil No jueguen Wenn Por favor Yo sé Que eso fue lindo De ver Yo sé Que ahora Tenés ganas No lo hagas No lo hagas No caigas En la tentación No lo hagas Te estoy viendo Tirando ranked Te estoy viendo Comprando a Wenn Con 7800 De esencia azul Te estoy viendo No Sacá la mano de ahí Carajo Te va a quedar Toda electrificada Loca Mamá Piqué a este Wenn Y cortaste Toda la luz Bueno De algo hay que morirse El attack speed Que tiene Con el diente De Nashor Es bestial Encima está jugando Con Mejai Amigo Qué heros Mirá La E Sin contar El diente De Nashor 80% Attack speed Le da Cuando la usa Es bestial Se dice Mejai O Mejai O Mejai En Bolai Veamos que va a comprar Ahora tiene 3k Sonias nomás Otro de los ítems También recomendados No futuro TP Está cambiando un poco Mi perspectiva Obviamente El personaje Está ultra Feed Y todo lo que está Feedado Brilla Pero no todo lo que Brilla es oro Entonces bueno Habrá que Esperar y ver Pero está Ultra Feedado Eso hay que Admitirlo Y es lindo Ver el champ Feedado Pero No creo que siempre Vas a tener la oportunidad De estar así De bien Pelea nomás Contra el Gragas W Se reposiciona Con la R Y lo mataron No uso el Sonias Le adorno el Sonias Se olvidó que tenía el Sonias Campeón raro La verdad O sea Por lo menos A mi parecer No creo que lo vayamos a ver Mucho competitivo Va a ser una respuesta A ciertos enfrentamientos En la top lane Jungla No sé Porque no tiene CC Hasta el nivel 6 ¿Qué quiere que te diga? Puede llegar a verse Pero la verdad No le tengo mucha fe Al personaje Mid lane Me gustaría verla No creo que Mid lane Podría llegar a servir Pero el tema Es que contra asesinos Sufre Y mouse De control a distancia Quizá también Sufra No sé Habrá que esperar y ver Sí Lamentablemente Es como vos decís Ni Diego Ni Gwen Van a estar disponibles En el MCI Gwen porque es muy nueva Y Diego Porque está más bugueado Que la cajeta De tu hermana El sábado de la noche O sea Literal No No los van a ver No los van a ver Para el mundial Quizá ya estén disponibles Si es que No están llenos de bugs Por lo menos Gwen No parece estar bugueado El condicionamiento De tirar la siguiente Activa de la R Teniendo que pegar A un autoataque Es Bastante molesto O sea Te obliga a acercarte Se llevó un triple Como si no hubiera pasado Nada Ojalá fuera D El campeón Insisto Si fuera D Sería el champ Más roto De la top D De cualquier lado Sería una locura Si el campeón fuera D Se va a sacar Abrazo Demoníaco Nomás Lamentablemente Ninguna de sus habilidades Escala con AD Entonces no se puede Aunque la quieras armar AD No se puede O sea No va a rendir lo mismo que AP Si sus escalados Fueron con AD La cosa cambiaría Pero bueno No lo es Así que Es yo Al pedo ¿Te imaginas a este bicho Con arco de escudo Inmortal, amigo? ¿Aún con Trinidad? Puto asco Rompe avance También se vive A tu deber Ahí viene el monstruo Ahí viene el monstruo Lo echaron A básicos Nomás Está re loguito Ah bueno Pará Culeado ¿Qué te pasa? La concha de tu madre Hasta la casa Lo persiguió, boludo What the fuck Bueno Espero que les haya gustado el video Como siempre Mi nombre es Nico de la Chabomba Y la de mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!